The Game Changer On Mine, Fibra de Carbone, Farruko, Casculluela Welcome to the Remix, Son The Father Moviendo los kilos, voceo, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confunda Me veo en el arrector montao' con los de Bayamon y se asusta Los peines son negros, las hakas son blancos y los pandas con ellas te buscan Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda Las cubanas parecen bufandas, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas Te paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama En los hoteles chingamos en los cuartos bastante, por eso es que pido dos camas Salen pa' la disco, no ganan, ni comprando black y botella y bucanan Son quince mil en semana, que meto en el banco en la cuesta de mi hermana Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más yerba que un panda, dando pelafo con fupanda Montado en el lambo de farro tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda Las cubanas parecen bufandas, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas Yo prendo un fil y me transporto, cabrón estoy haciendo la funda Tengo par de peines en los cortos, meto mano no te confundas Me ven en la cura montado con los de Carolina y se asustan Los peines son negros, las hackas son blancos, los pandas con ella te buscan Muevo la niebla a los pandas, llego el que en la calle comanda Yo tengo un buffet de abogados, cabrones tiré las demandas Salgo, selfie, tiro para atrás como Matrix La gente me para en todos lados y me dicen que tengo más movies que Netflix Mi cuenta de banco está heavy, tengo más toque que un Shelby Se sueltan el pelo a las trevas y me llegan al cuarto como un Russell Yo vivo en la pega a los Elvis, oigan baby No tienen que ir pa' la NASA, las estrellas están en el techo del verde Suéltanse y rompan fila, por ahí viene el Caterpillar El Godzilla, que me está en pila, millones como un Rock Tiller Les duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos Les duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Panda, panda, los palos pa' dar la parranda Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pelazo como un fupanda Montado en el Lambo de Farru, tirando los cambios en botones estándar Negro y blanco como panda, joseo y me busco la tanda Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda Suéltame en banda mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas Moviendo los kilos, joseo, yo me estoy buscando la funda Tiro pa'lante, no me dejo, meto mano, no te confundas Me ven en el Panamera con los de barrio obrero y se asustan Los peines son negros y la jaca son blanca y los panda con ella te buscan Panda, panda, los palos pa' dar la parranda Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda Consumo más hierba que un panda, dando pelazo como un fupanda Montado en el Lambo de Farru, tirando los cambios en botones estándar Ando con los palos y los panda, tambores de cien como manda Las jaca son blanca, las máscaras de nieve de negro completo flow panda Panda, anda, esperando que uno se lamba Pa' rociar el spray y celebrar con un fili que me llevo en Hollandia Soy de los que manda y voy, yo mismo salgo de los trabajos Millones en el poder pero si tengo que montarme me monto y me bajo Pa' donde sea, contra quien sea, cabrón no me importa un carajo Donde te pillemos te dejo feo y te llevo quien te trajo Desde un macau a coupé, si yo les doy el ok Salen a casarte vas a ver las cincuenta sombras y no son de Grey Con los cucubanos nos metemos manos, nosotros metemos todo el brazo Le damos a ti y a tu el que te apoya después las escenas disfrazo Panda, panda, cuando quisieran darme una parranda Si no va a montarte por miedo a bajarte manito pues suéltame en banda Que mis insectos andan en la calle y sabemos en el carro que tu andas Un rafagazo y prrr, a tu móvil se le acaba la tanda Panda, 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 panda ¡Farruco! Negro y blanco como panda, respeten llegó aquel que manda Contando billetes sin bandy, vas a cobrar también si tu andas Giuseppe, Versace, yo vivo cabrón como un panda Te prendo el carbón en la cara y no te va a quedar nada más que la sopanda No creo en nadie, no confío, cabrones a nadie le fío Te roban, te queman los chavis por no pagarte te meten por los kilos Yo soy un zorro juego vivo, por lo mío yo me le he bebido Pero si se la buscan, los chistes no le rito A nadie le paso la mano, no importa si sea mi hermano A quien sea como sea la hora que sea te pillo y te la cobramos No soy abusador, ni abuso del poder El que joda con uno de carbón conmigo se va a tener que joder Así seamos pana, y aunque bien nos llevemos Nos quedamos en paz, ustedes me dicen cabrones o la rompemos Yo hermano no tengo pa nadie, cuida lo que habla Yo soy súper bueno a la buena, pero un hije puta a la mala Almighty, Farruko, Cosculluela, Captain King Almighty, Charo Torre de Macere Así bro, mi hermano yo soy el que estoy cambiando el juego Forra Miami, Nandito, Real Nigga, Infame Entertainment Dile que tu eras el verdadero panda, mi gobierno Ale, V.I. B.O.B. Rush, D.A. Mozart, Simi Yo siempre ando con custom Hall of Fame Studio Y el muy del coche, papi Dímelo Farru, la muy bien play Carbon Fiber Music La calle es de ustedes, el mundo es de nosotros, chorre cabrones The Game Changer